Muy buenas tardes amigos nuestros, que tal, como están, que placer enorme saludarles Estamos desde la costa hermosa, estamos en un bonito lugar que se llama El Porvenir, vean Y vean que bonito puente, de verdad, es un puente muy hermoso Donde cada uno de nosotros, pues lógicamente siente la satisfacción y la felicidad de ver tanto verdor Que Dios nos regala dentro de lo que es la costa hermosa Ya hemos hablado y dicho, cada quien tiene lo suyo, vean aquí este río también Increíble, verdad, un río bastante hermoso e igual También aquí vamos nosotros, pues prácticamente Mandándoles las imágenes, imágenes de la costa Un poco de calor donde hay frío Y donde hay frío, pues mandamos un poquito de calor Y donde hay calor, mandamos al área fría Así que aquí vamos en El Porvenir Acá en este lindo lugar de la costa de nuestro hermoso país Guate Maya, Guate Linda, Guate Hermosa Como también nuestro hermoso país, pues demuestra ante el mundo entero La belleza que mantiene Nosotros antes de viajar fuera de nuestro país Tenemos que conocer nuestro propio país Así que, de verdad mis amigos, que es un gusto enorme Llevarles a ustedes por acá Parte del ambiente de la costa Que hay un calor riquísimo acá Un calor que está, yo considero un 38 sobre cedo O quizás hasta 39, pero es un calor Bárbaro el que hay por acá Dice Que es la escuela rural mixta Las Pilas Así se llama esta Escuela Creo que donde hay Nivel primario, secundario Y quizás hasta ahí No creo que haya carrera ahí, pero en fin Así que aquí vamos entonces en el camino de El lugar que se llama El Porvenir Que es una parte De Reta Luleu Y por cierto, pues El saludo afectuoso a ustedes Pidiéndole que la pasen súper bien A esta hora De la tarde Hoy estamos 5 de octubre Del año 2022 Y estando en este 5 de octubre Hablamos que solamente falta octubre Noviembre, diciembre, enero Bueno, sería octubre, noviembre Tres meses Para que finalice el año 2022 E iniciamos el 2023 ¿Qué deseamos nosotros en el año 2023? Pues primeramente Decidar salud A toda la hermosa gente Que nos está En este caso mirándonos Quienes nos siguen Después de salud ¿Qué queremos? Lógicamente A nuestra familia Al trabajo Al arte que tenemos Y por supuesto Donde nos desempeñamos Así que mis amigos De verdad que Les deseamos a cada uno De ustedes Y a cada una de ustedes Por supuesto Muchos éxitos Muchos parabienes Esperando que la gocen muy bien A través de suceso Informativo Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal están los costeños Allá En la tierra Del tío Sam Y otras partes Que tiene nuestro hermoso país Guatebella Guate linda Guate Hermosa Que se comuniquen Que se comuniquen con nosotros Que nos manifiesten Como se sienten Amigos costeños Viendo la imagen De su tierra De su terruño Y ustedes allá Pues En caminos bien limpios Vehículos Bien limpios también Donde los semáforos También están marcando Para que pueda pasar Una señora Un minusválido Un perro Y luego el vehículo Porque La prioridad La tiene el peatón Son de estas cosas Que prácticamente Se van Hablando A través De suceso Informativo Aquí vamos Como que si Estuviéramos En el Tagadá Un movimiento Tremendo Que tiene Acá nuestra unidad Móvil De suceso Informativo Porque Por la lluvia Y por la terracería Es que uno se mueve Así como Tagadá Y ya más adelante Pues ya vemos Un poquito Más de iluminación Porque ya Contamos Con lo que Se concierne A la carretera Ya Pavimentada O propiamente Asfaltada Mientras tanto Pasamos en esta sombra Que rica la sombra De verdad Acá en la costa Hermosa Acá nos acompañan Grandes Elementos Que nos predican La palabra Ella es Leti Vázquez De Hernández Y también Pues por supuesto Romaldo Gracias por ver el video